Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vivi Naturismo con Janet Ramírez De hecho Janet, aquí ya tenemos en la línea a nuestro terapeuta Dan Melo Bienvenido Dan ¿Qué tal? Leslie, buenos días Un saludo a todo el auditorio Un saludo a toda la gente que nos escucha por el mundo a través de YouTube Muchas gracias por la invitación Así es, algo muy maravilloso Dan que hoy precisamente nos va a proporcionar este maravilloso tema con el título de Remisión Espontánea Cuéntanos más sobre este maravilloso tema Bienvenido Gracias Bueno, la Remisión Espontánea es el nombre que le da la medicina a cuando una persona se sana Cuando ellos no encuentran una explicación lógica biológica del cuerpo por qué se sanó ellos le llaman Remisión Espontánea Otras personas en un método filosófico espiritual le dicen un milagro Pero ahora con muchas investigaciones podemos decir que es simplemente una curación del cuerpo ¿Qué es la remisión? Es cuando nuestro cuerpo estando en un estado de enfermedad se sanó de un momento para otro eso se le llama remisión Hay cosas muy importantes que les quiero compartir para que nuestro cuerpo sane Lo primero que debo de tener el primer paso para que mi cuerpo comience a sanar es creer que mi cuerpo se puede sanar que yo puedo comenzar a sanar es el primer paso porque somos lo que pensamos somos lo que sentimos y llegamos a hacer la proyección de nuestros pensamientos ese es el paso número uno creer que puedo sanar ahora el segundo paso y muy importante es creer en una fuerza suprema se hizo una investigación con cientos de personas durante siete años donde comenzaron a darse cuenta cuáles eran los factores que todos tenían para haber sanado porque todos estaban diagnosticados con enfermedades terminales y ya se les había desahuciado se les había dicho que iban a vivir de por vida con esa enfermedad y todos comenzaron a sanar haciendo este tipo bueno llevando estos pasos todos coincidían en que habían sanado haciendo lo mismo entonces algo muy importante es la divinidad creer en el dios que tú creas en el que sea que sea y dejárselo a él es algo muy importante que tenemos que hacer cuando estamos enfermos o cuando estamos padeciendo algo porque cuando estamos enfermos normalmente pedimos y pedimos y pedimos o queremos sanar pero esa atención no nos ayuda entonces pedirle a la fuerza suprema o en el dios que tú creas que te ayude a lidiar con esta situación es un paso muy importante paso número 3 visualizar visualizarme en la persona sana que yo quiero ser me va a ayudar mucho a comenzar a sanar ¿cómo se hace la visualización? bueno antes de dormir la sugerencia es que nos tomemos un momento y nos recordemos a nosotros mismos cuando estábamos sanos si nunca hemos estado sanos de eso debo de visualizarme cómo sería yo siendo esta persona sana visualizarme en tres aspectos principales ¿cómo me vería siendo yo lo que no he hecho o lo que me impide mi enfermedad? ¿cómo me escucharía yo siendo esta persona sana? y sobre todo ¿cómo me sentiría? se nos habla mucho que ya que tengamos las cosas vamos a ser felices cuando la felicidad es la consecuencia o el efecto de todo lo que vamos a tener entonces primero es ¿cómo me voy a sentir? ¿cómo me voy a ver? ¿y cómo me voy a escuchar? ahora necesitamos algo muy importante para la reemisión que es el paso número cuatro es la meditación no puede haber remisión si no hay meditación ¿qué hace la meditación? me ancla en el tiempo presente me ancla en este momento para comenzar a dejar de proyectar las situaciones del pasado ¿qué es lo que nos enferma? que todo el tiempo estamos en el conflicto activo que todo el tiempo estoy proyectando lo que ya viví en este momento y no me puedo desapegar de esto entonces en este estudio se comprobó que las personas que entraban en remisión era que meditaban pero perdían el tiempo y el espacio se enfocaban en sí mismos era tanto lo que contactaban con ellos que perdían los demás estos son cuatro pasos muy importantes que les sugiero para comenzar a sanar y entrar en este periodo de remisión espontánea ahora para generar un hábito tenemos varias cosas que nos van a ayudar para hacerlo lo primero para el hábito es pues crees que lo puedo hacer lo segundo es la práctica no hay forma de que yo me pueda hacer de un hábito hasta que lo esté practicando ahora cuando estoy generando un hábito nuevo y estoy quitando un hábito que no me funciona lo que requiero hacer es irlo metiendo paulativamente la 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 sugerencia es que no cortemos de tajo el hábito pasado porque eso va a hacer que entremos en el otro hábito y sustituir por ejemplo un hábito nuevo que tenemos que generar para la salud es la conciencia del pensamiento en tiempo presente entonces lo vamos a ir metiendo poco a poco y hacer conciencia que cuando estoy teniendo una proyección catastrófica o pensamientos que no me están funcionando ir metiendo esto entonces estos son algunos pasos para el hábito y que es lo que nos funciona para la remisión espontánea para sanarnos como lo he dicho la misma capacidad que tenemos para enfermar la tenemos para sanar y la salud está en nuestras manos no hay que preguntarnos que es lo que puede hacer el médico por mi sino que voy a hacer yo a través de la ayuda del médico la salud está en nuestras manos nuestros pensamientos se van a proyectar en lo que queremos entonces cambiemos nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir y podamos seguir adelante si me estás escuchando y tienes alguna enfermedad déjame decirte que el cuerpo enfermo es el que más adaptado está para sanarse y el que está sano es el que más posibilidad tiene de enfermar entonces comencemos a cambiar nuestra vida nuestros hábitos nuestra forma de pensar es imposible que yo siendo la misma persona la misma forma de ser que me llevo a enfermar me cambie entonces debo de reinventarme ser una nueva persona todos los días vivir el mismo momento de hecho no somos la misma persona cada segundo perdemos miles de células y somos otras entonces cada siete u ocho años nuestro cuerpo es completamente diferente pero ¿por qué el cuerpo sigue enfermo? porque seguimos atados a nuestros pensamientos liberemos de nuestros pensamientos vivamos el presente y sobre todo confiar confiar y fluir con la vida es uno de los pasos más importantes para comenzar a sanar de hecho el fluir con la realidad y dejarnos de quejar es algo que ayuda mucho para la artritis las personas que tienen artritis tienen un conflicto muy marcado en no confiar en la vida y tener juicio hacia nosotros mismos y hacia los demás pero todas las indicaciones todos los preámbulos que les he dado nos van a ayudar mucho a sanar de cualquier tipo de enfermedad que tengamos y este es un estudio que tiene más de 7 años muy bien podemos pasar a preguntas si gustan o comentarios así es Dan de hecho aquí pregunta la terminación 96 45 dice pues que ya padece artritis reumatoide desde hace 5 años y que está yendo pues a terapia psicológica pero que no ha visto ningún cambio muy bien bueno lo que te quiero comentar de la artritis reumatoide es primero es un conflicto de valorización me estoy desvalorando todo el tiempo porque me estoy enjuiciando a mí misma lo que requiere ver es cómo eres dura contigo cómo todo el tiempo te estás descalificando a ti y cuando nos descalificamos a nosotros mismos descalificamos el entorno lo primero es dejar el juicio a un lado y qué es lo que me ayuda a dejar el juicio es la aceptación las cosas son como son y no requiero cambiarlo porque esto genera la desvalorización ahora otra cosa muy importante para la artritis reumatoide es comenzar a tener confianza con la vida confiar con lo que va a ocurrir confiar con el ciclo natural de la vida normalmente las personas que padecen de la artritis son personas que desconfían que todo el tiempo están pensando que algo malo va a ocurrir que todo puede ser de manera diferente entonces la sugerencia es fíjate de dónde viene esto qué es lo que está pasando en tu vida o qué fue lo que viviste para que no confies en ella y comiences a modificar el patrón ahora qué voy a hacer yo para confiar en ella hay que confiar en el ciclo natural y enfocar el pensamiento hacia donde queremos así es maravillosa esa información porque sí en realidad hay una gran cantidad de personas que precisamente tienen temas de articulaciones pero fíjate ahorita nos ha llegado que nada es casualidad muchas personas que ya prácticamente las habían desahuciado que ya prácticamente les habían dicho sabes que ya no se puede hacer nada ya el cáncer es terminal que ya hubo metástasis y realmente están devastadas de hecho van a ir al diplomado entonces al escuchar esta información esto es parteaguas para toda la persona que quiere escuchar que no es el final sino el inicio sí o no esto es el comienzo nada más no podemos dejar nuestra salud en manos de lo que dijo un médico el médico tiene una perspectiva que es muy válida que es un diagnóstico a través de una serie de estudios y de pruebas químicas pero el pronóstico no nos lo pueden dar ¿cuántos casos tenemos en el centro de personas que llegan que se les ha dicho esto y cuando cambian su perspectiva de ver la vida comienzan a sanar y a ver la situación desde otro lugar entonces les quiero decir que mata más el pronóstico y el diagnóstico que la misma enfermedad y nosotros somos dueños de cambiar esto de interpretarlo y de sanarlo no nos dejemos guiar por lo que nos dice el médico hay que guiarnos por la fuerza que tenemos dentro de nosotros para sanar el cuerpo se regenera todos los días el cuerpo cambia su química la genética y los genes todo el tiempo se están modificando no nos dejemos guiar por lo que nos dicen definitivamente porque al final de cuentas son palabras y nosotros tenemos la posibilidad de crear ese cambio pero mira nos están mandando al corte ¿qué te parece? vamos a un corte rapidísimo y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo márquenos para contestar todas sus preguntas aquí está Danelo experto en descodificación vamos al corte bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez recuerden que el día de hoy vamos a estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde para mayores informes para mayores informes comuníquense al 33 33 34 16 77 corroboro es el 33 33 34 16 77 adelante Janet así es tenemos preguntas muy importantes de aquí del público y aquí precisamente nos dice Leonor que está escuchando el programa felicita mucho por toda la información te mando un abrazo Dan y sobre todo nos dice Leonor dice a mí me detectaron fibromialgia y dice no aguanto el dolor en todo el cuerpo me dijeron que nunca se me quitaría que es una enfermedad que no se quita pero no no me adapto a la idea de que sea para toda la vida que le recomendamos aquí a Leonor bueno lo primero Leonor es que qué bueno que no te adaptes a la idea de que es para toda la vida te quiero comentar que alguna vez en una conferencia existieron tres mujeres con fibromialgia ellas a través de un trabajo emocional y hacer conciencia y a través de la sinergia que es el contagio de la salud ellas comenzaron a tener temperatura y en los tres o cuatro días el dolor comenzó a ceder qué bueno que no te hagas a la idea que es para toda la vida porque nada es para toda la vida qué es lo que tenemos que hacer contigo bueno primero darnos cuenta que el médico cuando no le encontró la idea o el diagnóstico preciso el dolor muscular le puso fibromialgia porque de hecho se hacen cientos de estudios para ver qué tienes y no dan con nada y hasta que lo descartan pues te dicen bueno es fibromialgia qué tenemos que trabajar aquí contigo es una situación de movilidad cuál es la situación que estás viviendo en tu vida desde hace tiempo que se está proyectando ahorita donde no quieres o no puedes ir a ese lugar es una contrariedad te voy a poner un ejemplo es como si te quisieras separar de tu esposo pero otra parte de ti te dice que no lo hagas entonces esa lucha entre irme de casa y quedarme ahí es lo que genera que los músculos comiencen a tener este dolor porque no voy hacia donde yo quiero o porque estoy en un lugar donde no quiero estar otra cosa muy importante es no me doy mi valor yo misma ¿por qué no me doy el valor? porque probablemente de pequeña no me sentí vista no me sentía mal o no se me dio el amor como yo esperaba ¿qué es lo que requiero hacer yo? dejar esa situación del pasado entender que todo lo que viví fue perfecto y comenzar a valorarme a mí mientras yo esté buscando el valor afuera de mí jamás lo voy a encontrar entonces te recomiendo mucho que comience a trabajar el perdón en el pasado que vivas el presente que te valores a ti que hagas cosas que te recuerden que te amas cosas donde te atiendas cosas donde te pongas primero a ti la palabra aquí sería ¿qué voy a hacer el día de hoy yo por mí que los demás días no había hecho? y comenzar a trabajar en este hábito de hacer las cosas por ti primero valorarte y moverte al lugar donde quieras estar si te vas a quedar en ese lugar acepto que me voy a quedar ahí y tomo las consecuencias o me voy desde ahí siempre desde el amor y perdonando cada situación porque debemos entender que fue la mejor manera que lo pude vivir excelente y sobre todo es vivir esta información por eso también importante que tenemos la la conferencia la conferencia este sábado tenemos una conferencia maravillosa de naturismo y también va a estar Dan experto en biodescodificación y sobre todo vamos a en esta conferencia ¿qué vamos a hablar? ¿qué tenemos de tema? ¿qué vamos a a entender o a despertar más en nosotros? vamos a ver muchos un tema muy interesante que es cómo nuestro pensamiento es algo fundamental para comenzar a sanar todas las reacciones que tenemos en nuestro cerebro cuando comenzamos a pensar voy a llevar un testimonio de una persona con fibromialgia la cual ya tenía varias lesiones y él estaba diagnosticado tenerlo de por vida y ahorita los médicos nos explican por qué esta persona sanó nos va a dar un testimonio de viva fe de qué fue lo que hizo él para sanar eso es lo que vamos a ver y cómo es que funciona nuestro cerebro cómo la química de mi cerebro repercute en mi cuerpo cómo mi cuerpo ya tiene una adicción a ciertas emociones y por eso seguimos enfermando porque el cuerpo ya se acostumbró a vivir en dolor entonces el cuerpo pide más dolor pero vamos a ver muchas técnicas y algunas recomendaciones para comenzar a centrar nuestro pensamiento para comenzar a sanar y ver la enfermedad desde otro punto de vista como una oportunidad la enfermedad es la oportunidad y es el inicio no es el final como nos lo han planteado excelente así es que aquí los esperamos con muchísimo gusto es el sábado 11 de enero a las 11 de la mañana conferencia completamente gratuita y vamos a aprender muchísimo muchísimo así que ahí los esperamos será un placer encontrarlos y también aquí también nos dice Patricia Patricia que tiene un cálculo o una piedra en el riñón que pudiera estar pasando con esto a nivel emocional muy bien bueno las piedras en el riñón nos están hablando primero de un bloqueo en los líquidos no deja fluir la orina de manera correcta y la orina que la orina es fluidez y es liquidez la orina está muy ligada a la economía la pregunta que yo te haría ahorita gracias por escribir entonces ¿qué situación económica estás viviendo desde hace tiempo para que no quieras soltar el dinero porque sientes que el dinero sea escaso lo que te sugiero que comiences a hacer es primero entender que el dinero es una proyección de quien tú eres mientras no trabajes en tu valor propio y lo que tú vales no va a llegar el dinero porque esa es la configuración y la resonancia que le manda a esta energía del dinero entonces cada que doy dinero lo voy a dar con gusto lo voy a dar con amor porque entiendo que el dinero viene y va que el dinero fluye ábrete a la posibilidad de que llegue la abundancia en tu vida y da simplemente da y hay que ver qué es lo que te quieres mostrar a través de esta vivencia de carencia pero la piedra en el riñón es lo que nos está avisando específicamente no hay dinero suficiente por eso bloqueo la salida del dinero ¿cómo le hago para desbloquear esto? dando y entendiendo que siempre va a haber excelente y qué preguntas tenemos allá en cabina así es ya ven aquí Javier es una pregunta que qué libros son los que recomiendas Dan perdón ¿para qué? qué tipo de libros son los que recomiendas muy bien bueno hay muchos libros muy buenos recomiendo más que el libro específico recomiendo autores me gusta más recomendar autores porque tienen muy buenos libros recomiendo mucho a Greg Baden es buenísimo los libros de Greg Baden este Joe Dispenza es algo increíble ver a Joe Dispenza excelentes libros tiene Enric Corvera esos son tres autores que tengo muy claros que ayudan y podemos ver algo de Hammer el doctor Hammer también tiene buenos libros esos son los libros que les recomiendo que comiencen a a ver un título que se me viene a la cabeza es La anatomía de la carencia es un libro fantástico nos enseña cómo es que comenzamos a proyectar todo lo que somos La anatomía de la creencia es de Greg Baden búsquelo son excelentes libros y sobre todo a mí me gusta ver mucho videos en Youtube pueden encontrar muy buen material de ellos Enric Corvera Greg Baden y Joe Dispenza son excelentes oradores y científicos de este tema Muy bien y aquí la terminación 1042 te pregunta que 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 viene siendo cuando una persona tiene reflujo y tiene gastritis constantemente y que con nada se le quita Muy bien bueno el reflujo y la gastritis vemos que están ligados muy claramente en una situación donde la persona no no dice lo que lo que siente lo que expresa el reflujo es como una rebeldía de lo que no dije entonces por eso sale el alimento y el alimento está ligado con el afecto son palabras que no he dicho y la gastritis pues ¿por qué comienzo a tener esto? porque no puedo digerir una situación y como no dijeron lo que está pasando genero más ácido gástrico para poder digerir la pregunta sería ¿qué son las cosas que tú no has dicho que se están manifestando en reflujo y en gastritis sería ¿qué es lo que no puedes digerir en este momento en tu vida? muy bien Dani aquí la terminación 89-52 pregunta ¿qué emocionalmente y qué significa una hernia yatal? bueno la hernia yatal tiene que ver también mucho con cómo dijeron las cosas cómo asimilo la vida qué es lo que está pasando en tu vida para que en este momento no puedas asimilar lo que estás viviendo qué es lo que ocurre qué es lo que estás interpretando sobre todo más que lo que está ocurriendo es qué es lo que piensas tú que no puedes digerir para que salga la hernia yatal muy bien y muy importante por favor nos puedes corroborar las fechas del diplomado qué es lo que se va a tratar invitar a todos los que nos están escuchando porque aquí nos están preguntando que quieren más información sobre el diplomado y sobre la conferencia bueno la conferencia la tenemos este sábado es completamente gratuita vamos a hablar de la interacción de nuestro pensamiento nuestro cuerpo cómo es que enfermamos y cómo podemos amar a través de enfocar nuestro pensamiento eso es el tema que vamos a tocar desde la descodificación el sábado y el domingo tenemos el diplomado donde vemos temas muy interesantes y profundos del estudio en común de lo que es la proyección del ser humano que vemos ahí las creencias que le damos de nuestros padres de nuestros abuelos las creencias que le damos en el vientre de mamá y vemos la relación entre las emociones los sentimientos y los síntomas del cuerpo vemos los patrones de conducta cómo es que a través de mi vida voy repito y repito un patrón y vemos sobre todo cómo ir cortando todas estas memorias familiares y estos patrones de conducta los invitamos este domingo tenemos el diplomado no se lo pierdan y el sábado a la conferencia es increíble ir a una conferencia en vivo porque podemos interactuar y arreglar la situación que tengas en este momento así es antes muchísimas gracias por estar con nosotros compartimos toda tu sabiduría y bueno pues vamos a ir a un corte y regresamos con más preguntas aquí con nuestra orientadora Janet Ramírez vamos a un corte y regresamos aquí a su programa Vivi Naturismo con Janet Ramírez vamos a un corte vamos a un corte